Y fue a esa edad. Llegó la poesía a buscarme. No sé, no sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo, ni cuándo, no, no eran voces, no eran palabras, ni silencio, pero desde una calle me llamaba. Desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos, y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas. Y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Rodé con las estrellas. Mi corazón se desató en el viento.